¡Buenas! ¿Cómo andan hoy? Nuevo capítulo de Sky Recuerden que hoy no hay stream porque es mi cumpleaños Me voy a tomar el día, pero no quería dejarlos Sin videíto, así que espero que les guste Recuerden dejar su like, su comentario y si son nuevos Los invito a suscribirse Nos vemos mañana o pasado, dependiendo Como me agarre la fiesta, para continuar con la historia De Yoshi en los directos Recuerden que en Youtube estamos con Sky y en los directos Estamos con un personaje nuevo que se llama Yoshi Por lo demás, en el capítulo de hoy ¡Están creciendo! ¡Están creciendo! Baja los tonitos, ya les digo Escaparon con el auto Disfruten Del video Tengo buenos autos Estoy en el barrio ¿Alguno que anda de cerca para pasarme a buscar? ¿Qué haces, Tito? Conseguí las llaves Cambio, conseguí las llaves ¿Qué llave, amigo? ¿Hola? ¿Querés que te busques, Tito? ¿En el auto? ¿Va? Me tiro, me tiro, me tiro Dale, dale, dale ¿Me ves? ¡Ay, me caí, boludo! Chaval, qué nave, chaval ¡Fua, tío! ¿Esto te lo compraste? Chacho, no se levanten la voz, por favor Vamos, 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 chaval Vamos, chaval Un poco apretado estoy Como que no me entran las patas igual Fíjate ¿En qué parte del norte está? Vaya mandando mi ubicación En la estación de servicio No, acá no, atrás, atrás Virgen, virginiano de feria Bueno, mister, me robó todos los autos ¿Qué te dije? Amigo, que estuve laburada Dos Lucas 600 Sacate la máscara Sacame la máscara porque si viene un policía Nah, porque si viene un policía Te va a tirar la dejo Dejá que se la deje, boludo Si debes ir más feo, patando huevo Mucha confianza el nuevo este, ¿eh? Escuchame Juan, bajate el auto Juan, la c*** de tu madre Bajate el auto Bajate el auto, Juan ¿Qué pasó? Mirá, ¿ves eso que está acá en el piso? De sangre mía Y yo tengo ropa blanca Vení, Juan, para acá Anda para allá, Juan Vení acá Sacate, sacate la camisita, Juancito No, pará Es un montón de negris Me la acabo de comprar a la camisa Tíralo al piso, dale, Juancito Ahí estamos, Juancito Coméntame, Juanchis Y hágame fuerte, por favor ¿Hace cuánto estás acá Trabajando con nosotros? Tres, cuatro días Quiero preguntar de dónde salió Y además de tu vieja ¿Cuánta se llama? Juan está Ahora entiendo Escuchame, Juancito Conmigo está todo piola, ¿ok? Pero él ¿Él quién es? ¿Él? Sí ¿Y cómo se llama el patrón? Tito ¿Y por qué lo bardea Tito en radio Si no tenés confianza? Mala mía, disculpa Tito, ve, era fácil Vamos Agarrá la camisa y nos fuimos Al fin y al cabo No era muy buena esa camisa ¿Qué hace, prima? ¡Prima! No me puse ni el uniforme Porque me dio alta paja Ojalá no me vean mis jefes Prima, ¿le podés vender un flancito Con dulce de leche Acá el salame que está No, con crema Es que no sé vender, boludo No sé dónde está la caja registradora Acá te das cuenta claramente Cuando toman a alguien Con el currículum Con experiencia y sin... Oh, y no tiene para tomar El Johnson ¿No tiene? No, no tiene Yo sé, yo te tendría que vender eso Eso, venden Por favor Ay, no, espera, que acabo de desfichar Hola ¿Cómo están? Bien, la tica de ella ¿Y dónde veo la facturación? Te vende perfecto Esa de... Oh, la preciosa O sea, que te vende la Aisha Sí, sí, claro Está vendiendo, está vendiendo Justo apareció la notificación en el celular Sí, sí, sí Ah, pero no está abierto Sí, está abierto Está abierto, está abierto Acaba de abrir justo Hola, sí, bienvenido Que la atienda la de gorrito Ay, pobre Niña Firmala, filmala Es la primera vez filmada Estamos orgullosos de nuestra prima Aplaudir, aplaudir, aplaudir Para comer, para tomar Y... O si no Un menú del día ¿Y en qué consiste? No me grabes No te escondas Pobrecita Le digo señora Le digo señora Adiós Uy, perdió su primer cliente Mejor, así no le tengo que vender No, no, que está filmando esto Está en directo No, corta, corta ¿Se lo manda el dueño? No, no Uy, quedó guardado Ya subí la historia de Instagram Véanla ¿Qué robó? No, me van a echar Hola, señorita Buenas Acá en el live de Tito Vamos Vamos a ¡Wow! Es la primera vez que entro a la parte de atrás de una tienda Mi amiga Mi amiga trabaja acá Ella es mi amiga Se llama Bella Yo no trabajo acá Sí, trabaja acá Y me dijo Que podía pasar Para ver la caja fuerte ¡Oh! Salí de acá Ay, no me puedo ir ¡Ah! Voy a robar el celular Mira acá No me lo saques No me cortes el directo Soy famoso ¡Ah! Bueno, a la derecha Te agarrás, por favor No puedo salir Por mis propios medios No puedo salir Es que no puedo salir No sé, no puedo salir ¿Pero qué hace? ¡Michi, te amo! ¡Wow! Chavales Primer día de entrenamiento Acá Haciendo gemelitos Ya tú sabes Entrenando todo el cuerpito Haciendo un poco de ejercicio El Titi Picante Qué nombre de virgen, amigo Quiero mostrarles algo ¿Ven eso de ahí? Ahí En esa esquina de allá Me cogí A la mamá de Titi Pero ustedes no se lo digan, ok Se los cuento porque son mis seguidores Y yo sé que no se lo van a decir a nadie Nada, gracias por acompañarme En este hermoso directo En este hermoso live Y nos vamos a estar viendo Mañana Ay, cuatro personas Me quedo una hora y media más Uy, me bajaron dos seguidores Ah, ya está Como no puedo seguir poniendo publicidades Voy a acordar, chicos Disculpen Suerte ¿Vieron mi directo, amigo? Tengo un seguidor, amigo Titi, comentame Son mi amigo, bro ¡Ojo! La Michi likeó mi foto ¿Quién es la Michi? La Michi Yo conozco a Michota nomás Al barrio, chicos Al barrio Al río, al río Dale, ahí vamos al barrio No, ¿qué es esto que estoy viendo? Ya que hay forma de recabar la plata Después con los viajesitos Como que no da No, pero que tiene gente encima ¿Qué es esto? Ay, no, es el viejo No me diga que es el viejo ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Paseo al viejo A conocerlos antes ¿Qué onda? ¿Qué hace, viejo? Le dimos un tour al viejo No sabés Recorrimos toda la ciudad Eh, no se sorprendan Si el viejo el día de mañana Aparece con un tatuaje en la cara Nomadito No, no Pará, pará, viejo Viejo, no te va a reinar la cara Te ha gustado, boludo Te ha gustado Le tienen que estirar toda la ruga Para poder pintarle algo ahí, boludo Bueno, escuchen, muchachos Hay que hablar ciertas cositas Primero Me llegó información Tema Un tema de robo de coches Con Cosas así medio extrañas ¿Ok? Cualquier información Que puedan obtener Con respecto a eso Sería espectacular Yo voy a tratar de llamar a Caper Para ver si tiene algo de info Y por lo demás Estoy pensando, chicos ¿Dónde vamos a poner El nuevo laboratorio? ¡Uh! ¡Opa! ¡Opa! A ver Cómo funcionará esto Yo no lo pondría acá Porque más de un boludo Se va a caer Bueno, pero son los ricos No, no Subí, boludo Subí Subí Contraseña Subí Subí No, no Amigo, me va a meter algo Amigo, me va a meter algo Subí Contraseña Metele, metele el dedo Metele el dedo No, no, no Por favor, por favor No llego, soy petito Ahí Ché, hay chocolate acá ¡Viste! Ey, ¿lo ponemos ahí? Eso es un atrevido Eso es un atrevido Es esa puerta Es esa puerta Ya gasté los sin ca, amigo Ya está Ya gasté los sin ca ¿Entramos al laboratorio? Dale Una p***, amigo Perdónen, es lo que había Ya te ha puesto el laboratorio, ey Ya te ha puesto el laboratorio, chicos Y no se cambia No sé qué ¿Qué es allá arriba? ¿Dónde está? No, no sé qué No está arriba Está en el helipuerto Del helipuerto No, no, el helipuerto De paleto Una laptop del gobierno Pensaba que iba a venir con un Lambo O algo así Lo de los 100.000 dólares A ver, ¿qué dice? Plantas recortadas Ah, es todo Es automático Necesitamos otra 100 lucas, boludo Adquirir módulos Secado de plantas Seguridad, ventilación Y luz ultravioleta Chicos Necesitamos más plata Es por módulos Es literal ¡No! Pará, pará Vamos a acompañar al viejo No vaya a hacer que se caiga Sí, viejo Pasá primero, pasá primero Acá de la escalera Ahí, ahí, ahí Dale Si vas para arriba En ningún momento No mire para abajo Podemos poner 9 módulos de droga ¿Ok? ¿Alguien tiene 10K Que le sobren? Así ponemos 2 o 3 Sí, yo tengo 10K más Ok, los módulos Van a estar acá, ¿eh? Entonces Los módulos se ponen ahí Y nosotros podemos Plantar Y después podemos Automatizar el proceso Pero mientras tanto Podemos tener un módulo Para ir poniendo Voy a buscar un módulo Y vengo, ¿ok? Y vemos qué onda O sea, voy a buscar Plata para el módulo Perdón Se mató el viejo ¿Cómo que se mató el viejo? Eh, ¿de quién fue la idea Poner el laboratorio En la parte de arriba, amigos? Son re imbécil Sí, mal, terrible imbécil Titi, hacete cargo, amigo Todo tu culpa, ¿eh? Todo tu culpa Va a pagar el bolso Titi, hijo de p*** Hijo de p*** Contrate en un seguro médico Porque más de una La va a quedar acá arriba Secado Adquirido Y Ventilación Adquirido Ah, son ventiladores, amigo 25 lucas En ventiladores de mierda Yo me voy a cortar Bueno, es lo que había, amigo Mirá, es un p*** Ventilador, boludo ¡Me cagaron! ¡Seis ventiladores ¡Venticinco mil dólares! Falta módulo Para empezar a producir Podemos empezar a producir Pero cuando tengamos módulos Compré uno, compré uno Regalá todos los ahorros De mi abuela Para que compré Seis ventiladores Liliana Todo roto, amigo Ah, no tengo la plata encima Ah, no Andá a buscarla Andá a buscarla Vayan a buscarla Vayan a buscarla No, no Ay, por favor No 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 Lleven esto Y ahora traigo el otro paquete ¿Ok? Un segundo No, me la conté Que son dos paquetes La llevo, la llevo Buenas Diga ¿Qué onda? ¿Necesitan algo? ¿Qué tanto de mirar que estaban? ¿Qué mirar? O pitando, güey O pitando Tantas vueltas por acá Pasan pitando y eso, güey ¿Necesitan algo? De bono, mi rey Tranquilo Listo, listo Es que lo ve ahí Como pasando despacito Y volviendo a pasar Y no sé Porque habrá un hospital ahí ¿Puede ser? No, baja los tonitos Ya le digo de primera, güey No se me pasa Es hora de lanza Yo no me paso de lanza, amigo Pero esto Teniendo en cuenta que hay un hospital acá al lado Me parece que lo que están flasheando son ustedes, eh No, güey Es que si andan dando vueltecitas Y parando cuando están al lado nuestro Pues no es que vayan al hospital, güey No comieron No desayunaron No sé Hermano, nos dijeron ¿Por qué tocan bocina en nuestra cara? Cae, el pañal del abuelo Cae, estando al lado del hospital, amigo Como si fueran, no sé Escuchame, me molesta Que tenés que hacer el pucho de la boca Sácatelo 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 Votación Que se saque el pucho de la boca Sácatelo Sácatelo ¿Quién está llevando al mate a la escuela? Que yo lo veo con la mochilita Que siempre está preparado para ir al colegio Pero no veo que lo hace nadie Deja así porque se va a nojar Listo, tenemos la luz ultravioleta Oh, podemos hacer el tajodo acá Ah, esos son los ventiladores que yo encargué, chicos Ahora sí Qué lindo que está todo, ¿no? ¿Y cuánto necesitamos generar otra vaina? Mínimo 90.000 Para cada uno de los módulos Ok Conseguimos 10.000, ponemos un módulo Otro 10.000, otro módulo Y eso se va a hacer guita más fácil, ¿no? Pero bueno, por eso, vamos a laburar Y tengan en cuenta que nos van a secuestrar, ¿eh? Sí, sí, sí Andemos todos juntos Porque 100% están detrás de nosotros Están buscando bardas Así que van a aparecer No sé quiénes son Pero van a aparecer Chicos, voy a ir a vender unas joyas A ver si me dan platita ¿Alguno viene conmigo? Uno solo Eh, Tapia, vení, acompáñame ¿Dónde? A vender unas joyas ¿Qué? Nada más Ah, amigo, no me siento dólares medio Pensé que me iba a dar mal Qué pobre Te recago, a mí me dio 530 ¡Eva! Ya tenemos la primera vez Acá queriándose Ahora vamos a verla Son chiquitas como el pito de Titi Son nuevas macetas Lo que estamos hablando con Narón Son babies Iba a decir el pito de Titi y no el chico Por... ¿Cómo? ¿Eso es la prima? Es que no sé qué pensé Ché, pasame Titi y tú de negro Escucha, Tito Por replantado Son 500 dólares Yo creo que habría que Comprar el sistema de seguridad Y por otro lado Habría que ver Cuánto da la planta Si da 9 gramos Porque son 9 macetas Y un gramo por planta O da, por ejemplo 3 gramos por planta O... bueno, y eso Ché, sáquenle la llave a Auron Porque se va a fumar toda la hierba Yo ya lo conozco a este Se va a fumar con los compañeros de 15 años En la puerta de la escuela, boludo Y se va a hacer el gramo Mirá, mirá esto... Mirá esto todo... No, es que son... Son... Tarados, boludo Mirá, y ahí yo trabajo el camión, boludo Pero son imbéciles ¿Qué pasó, loco? Que me pilló ahí Estaba con dos tipos secuestrados Dígame Hola, ¿de dónde? ¿Y no me mandaste foto? Perdiste la costumbre ¿Qué pasó? ¿Quiere, quiere? ¿Cambió nuestra relación? No, la tengo Tengo la foto impresa, ¿sabes? Mándemela, mándemela Cuando le vea se la doy La tengo en la mano, la foto, güey No en el móvil Ah, ok, 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 va ¿A dónde vamos, papi? A un marco de... No, al coso de auto, mami Al coso de auto Márcame, márcame Va recto, recto No, derecha, derecha, derecha Papi Derecha, mami, derecha Derecha, esa, de recto Ahí te marco en el GPS ¡Recto, boluda, recto! Disculpa, mi café Por Dios me dice derecho Ahora recto Ahora izquierdo, cuál, cuál Listo, listo, listo Escuchame Vos conocés a uno boludito de negro Con raya blanca Sí, sí, la creo Mexicanos como ellos, decíle Ah, son mexicanos como ustedes Pero... No, no No copados No, no Ah, no, son mexicanos No, no son mexicanos A ver, unos que llevan LG retro Órale, güey Me decían Carros con franja ¡Al otro lado, mami! Perdón Papi, es que tú no me dices ¡Pero mirad qué es ese, boluda! ¡A ver qué gracia del diablo! ¡Qué tú quieres! ¡Me cago en tu madre! ¡Manejo yo, hija de p... Perdón, Casper, decime Bueno, dígame, güey ¡No, nunca de miedo! ¡No, vos! ¡Pero no! Esos son los de la crew, güey Los de la crew Ah, amigo ¿Por qué? No, que me increparon en el hospital Porque toqué bocina Que le chupen un huevo, güey Y eso, si no hacen nada No, pero digo Son re tontos ¿Y van en cuántos carros vieron? Dos a lo mejor son Vi dos cam... Una camioneta con seis huevas Y dos... Ah, vale, nada, nada Son los mayas Son los mayas Son gente del norte ¿Vos mayas? Gente del norte Es lo que te dije Ah, mayas Ah, solo moteros Era la misma tipa Ah, ok, escuchame Esos dos boluditos Primero vinieron a mi barrio Y casi se me meten Y encima porque le hicimos un chiste De que allá no le llegaba 4G Se ofendieron Y se encontraron a dos de los míos Esos andaban ahí Andaban de ruta, güey De ruta De ruta Le voy a dar yo Cuando le dé con la pipa ¡Mami! ¿Qué haces en el observatorio? ¡Es un estadio boxeo! ¡Mira la mierda! ¡Esto es un dios! ¡Ahora cómo salvo! ¡Pal norte, mami! ¡Pal norte! Uy, no van a ver Con este auto de colores Parecemos el Krusty Esto mismo, boludo Me increparon En el hospital Por tocar bocina, boludo Viven en el norte Y se hacen los malos acá, vos Me los voy a coger Lo están picoteando, güey Ah, explíqueselo, güey Explíqueselo Eh, cuando tenga arma Voy y me cojo a la mamá Del jefe Pedazo hijo de p*** No, pero yo te aviso Por la duda Vale, vale No, un abrazo Uy, cagué Ahí va Acaban de pasar por al lado mío Y yo con un coche florecente Y rosa, amigo Andan buscando a Los Ángeles, güey Por la curva, por allá Ah, o sea, están entretenidos Cuando les metan el pico No se van a enterar Pueden aprovechar y atacarles, güey Ah, si no tengo pipas, amigo Yo voy a mis tiempos, ¿viste? Seguramente hoy te compre Te compre más droga ¿Vos va a tener? No sé si No, no creo que tenga, güey No, porque ahora estamos A ver, estamos moviendo mucho No almacenamos demasiado, güey Capper dice que no les da No les da el cuero Para vender droga, amigo Que arrugaron Que son amigos de los Mayans No me lo creo Dice Metralleta Que si la morra le da un beso Que sí que le da Algunas bolsas Listo Eh, eh Le tenés que dar un beso a Metralleta Con lengua Para que no dé un par de bolsas Ay, por Dios, papi Es todo por la organización Tú me vende como me encantía Yo que soy la Yo soy la droga, ¿no, papi? De la banda Si le doy un beso a mí Yo se lo doy Ay, por Dios La vaca Uy, casi atropello a tu mamá Capper Disculpame, amigo Me tengo que ir No Hablamos después, ¿ok? Ay, aguantanamera Guajera Guantanamera Vamos todas Ok, es Por acá Me asusté toda Ok, voy a entrar ¿Está bien? Uy, por favor Que me toque el deportivo Porque si me toco al otro Cagamos Nos fuimos Perrán Uy, guarda Estaba, amigo Estaba este Con la nave del piloto Escuchame Estaba este ¿Ya? ¿Hola? Este y el auto del papá de Arca, boludo Ah, ajustaste el culo, digamos Para que te salga este Te juro que Ey, bro ¿Cómo vas tan rápido Con este auto por la tierra? ¿What? Estoy derrapando un montón, amigo Pero yo hice un curso de Dakar ¿What? Melody Te mando ubicación ¿Pasó? Te mando ubicación ¿Dónde estamos? Vámonos Ok ¡Mira, Pola! ¡Mira, Pola! ¡Mira, Pola! Pasó, amigo Pasó por ahí, ¿eh? Pasó Ahí pasó, ¿viste? Ahí pasó, ahí pasó ¿Cómo viste la rapidez? Pasó ubicación Soy el rayo Ah, sí, hermano Bolea hacia la pared Me comí todo el paredón Cuando entregaste el auto Lo entregué No esperes ni que abriera en el portón Lo mandes pa' adentro, nomás, boludo Escuchá Cuando llegues Avísanos Porque estamos escondidos Porque está la policía dando vueltas ¿Qué nos van a decir, amigo? Vámonos No hay bajada por ahí, Tito Sí, amigo ¿Qué hay? Hay un toldo Mirá ¡Guau! Ah, la mierda Nunca viste la película de Chaggy Chan Tiraba toldos, amigo, y sobrevivía Ah, buena Parkour, man Viste, amigo Hice un curso de parkour En el que cuando estuvo el COVID ¿Viste? Online Ahí está, ahí viene Papi, estoy aquí en la ubicación ¿Te vemos, te vemos? Vená, vená, vená Arranca, arranca No, ¿qué haces? Corre, sube, sube No, pero me bloquea el auto Esta es un desastre, amigo Imagínate si no está haciendo la pola Se baja y no deja vendido Papi, pues Papi, ¿cómo no? Papi, parece un unicornio cada vez que... ¿Sabés el otro día Titi hizo esto así? Con un deportivo, el insensato Y bajó por acá ¡Guau! ¡Guau! Y tocó así Papi, ahora me lo tengo que cambiar Porque ya me... Los tipos de esos me van a secuestrar Parezco un unicornio Se me ve al agua ¡No! Pero papi, me está haciendo mierda el automóvil Me debe dos mil, ¿eh? No, pero se me... No sé qué pasó, mami Tito Papi, dos mil O chupa pito el metralleta tú, ¿eh? ¿Qué otro auto? Vamos, ¿qué otro auto? Ah, ok, vamos ¿Qué otro auto para robar? Sí Pero tenés ganzu... Ah, tengo ganzuja yo, se la robé a alguien Ya lo abro, ¿eh? De una hora y media más No sé qué me pasa hoy Se está complicando la vaina, ¿no, papi? Mirá, guarda, 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 guarda Atrás nuestro Están dando vueltas hace rato ¿Los ven? ¿Pedimos droga para vender? Pedíle a los balas Chicos, voy a comprar droga ¿Alguien me quiere acompañar a comprar droga? Sí, vamos todos, vamos todos Esperá que llevo a este ¡FUCTURA! Se cayó un edificio Sancionar No ando de muy buen humor Si se ponen a gritar Los atiende la guardia Si se comportan bien Los atiendo yo Ok, perfecto ¿Quiere un abrazo o algo? ¿Por qué la sancionaron? Quiero un abrazo de él ¿Cómo de él? Pero está castigado No me digas que tuviste sexo en servicio Y castigaron a tu pareja No, fue un besito Ay, por Dios Sí, pero es que el beso fue comisaría Pero pará, abur no sé mi corazón Vino el jefe de comisaría Sí, era yo Perdón ¡No! ¡S moment, actúan! ¡Sompar! ¡Ata muito! ¡Traicionera! 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 ¡Toma! ¡Toma todo igual, Itapia! Y ahora lo toca Y ahora lo toca Y ahora lo toca Con esa mano No puede ser Papi, no todas son iguales No, no todas son iguales Uno, no va a andar en el amor No Perdón Cómo que lo desaste No Me perdona Le pido perdón, eh No, no te puedo perdonar No Papi, orgulloso Tapi, orgulloso Pero no se vaya sin pagar Perdón Ese es mi amigo Ese es mi amigo Corre, corre Llegamos muchachos A ver cómo va esa plantación Están creciendo Están creciendo Muy igual, mami, por favor No sé, veremos Estamos haciendo la prueba Ah, pongo el próximo garage, ¿quieren? O vamos a cambiar el graffiti Para mí no lo cambiemos, ya tal vez se lo dejamos ahí a la verga Hay nuevo garage, chicos ¿Voy, voy, voy? Ya no, fui maravilloso ¿De Garcho? Sí Dígame, loco ¿Todo bien? Escuchame, consulta técnica ¿A vos te interesan contratos de vehículos? Buenas, ¿qué andan? ¿Qué andan? Hay persecución a través Saliendo de un garage A la derecha, viste que tenés los túneles esos que están en el arcade O no sé cómo se llama ese edificio ¿Son un auto rojo? Barco central, barco central, barco central Bajate y subite al negro Soy el negro y el del frente que está dando vueltas en el medio de la calle Es hacer una secuencia en la que uno viene por un lado El otro dobla y se la pone al patrullero, nada más Claro, claro, tiene que doblar y yo me lo como vivo al patrullero, amigo Quédate tranquilo, el auto ni es mío Escuchame, ¿dónde estás? Dice que no sé que mis amigos de qué Se ve que saben que están ahí, amigo Es que veo dos autos de colores Y no me quebro nada, ya fue, vale Ya tenemos otro auto Amigo, somos cinco autos Vení Muchísimo esto Y ahí vino otro más Voy, 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 voy Voy de buena Voy de buena y me cambio Ah, pero ¿por qué no te cambié, boludo? ¿Paso cinco? ¿Pero por dónde? Listo, listo, listo Yo doblo, yo doblo Dos Uno Estoy atrás No, ¿qué es esto? Sigo teniendo atrás patrullero, amigo Sí, bueno Frenamos dos, frenamos dos Tampoco, tampoco me le voy a tirar el auto Uy, lo di vuelta uno, lo di vuelta Te dimos vuelta uno, te dimos vuelta uno Uno, ya lo perdiste Tiene dos patrullas atrás, ¿qué dices? Lo siguen cuatro patrullas ¿Cuatro patrullas? Agarramos para el norte Agarramos para el norte Sí, agarrá, andate para el norte, amigo No vuelva más, bro No vuelva Claro, lo chocaron No, lo agarraron, ¿eh? Lo agarraron Uy, bebé Que corran, que corran Si lo podías agarrar, manotearlo, amigo Agarraron, no lo agarraron Sigue corriendo para el norte, ¿eh? Hacé directo Hacé directo en Instagram Así lo vemos Hacé directo en Instagram Hacé directo en Instagram Hacé directo en Instagram, amigo Que lo quiero ver ¡Ah! Me disparan, me disparan Mira cómo me disparan los oficiales Abrí el directo, abrí el directo, boluda ¿Botellas cara? Grabé lo que pude, amigo Me cagaron a tiro Grabé lo que pude Creo que lo perdí, creo que lo perdí ¿Cómo vas a cortar el directo en la mejor parte, amigo? No sé Se frenaron dos polis, amigo Me cagaron a tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? Lo tengo grabado, ¿eh? Lo tengo en el like ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te estoy yendo todo ¿Dónde está? Se llevaron al primo Tapia, guacho Vamos a recatarlo, ¿eh? ¿De qué recatar a quién? A la mierda Se llevaron al primo Tapia Ya está, dejen el tema O sea, escaparon con el auto Cayó uno Lo agarraron al primo Por boludo, listo El que no lo está haciendo la policía Vuelve al barrio El que lo está haciendo la policía Se jode Escapa el que se tenía que escapar Y los demás siguen pululando Te lo estoy diciendo No decimos nada de plata Y encima se va uno preso Oh, dos presos Hola hermano, ¿qué onda, bro? Nada, yo hice demasiado por hoy Por favor, me voy a ir a dormir Que no caiga a nadie más preso Les agradecería ¿Va? La vaca Uy, casi atropelló a tu mamá Acá, espera